A las 2 Y a las 3 Eh, todo bien los quietos, quietos ¿Dónde están los chicos de Tijuana? Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, dice que ya se lo regresaron 3 veces estos chavacos A ver otra vez, si es que lo tienes que aventar hacia arriba, ¿listo? Ahí va, ahí va Y dice 1 Y dice 2 Y dice 3 ¡Eso!